Dios murió por Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche era un ateo muy conocido por la frase famosa Dios ha muerto. Friedrich Nietzsche era hijo de pastor, era nieto de pastor y creció en las bancas de la iglesia dentro de una nación mayormente cristiana. Friedrich Nietzsche sin embargo se convierte en uno de los ateos más influyentes y también en uno de los críticos más fuertes que la iglesia jamás ha tenido a lo largo de la historia de la misma. Friedrich Nietzsche es una persona que tiene muchos comentarios, burlas, críticas, sarcasmos en contra de la iglesia. Y quisiera tomar tres comentarios de Friedrich Nietzsche para hablar y resaltar la importancia de la cruz de Cristo en nuestros tiempos. Friedrich Nietzsche, Dios no solamente murió por aquellas personas buenas sino por todos nosotros, todos aquellos hijos de pastores locos como Friedrich Nietzsche. Y sabe que Friedrich Nietzsche en una ocasión y a lo largo de sus libros como el Portable Nietzsche y el Anticristo hace una mención y una burla del Dios en la cruz. Nietzsche básicamente se burla y lo presenta como una contradicción donde cómo es posible que podamos creer en un Dios que está en la cruz. ¿Cómo es posible adorar a un Dios que está en la cruz? A lo que John Starr responde, ¿cómo es posible no adorar y creer en un Dios que está en la cruz? A un Dios que ha pasado por el sufrimiento que nosotros pasamos. A un Dios que conoce lo que se siente, el dolor. A un Dios que no solamente habla la esperanza sino que vivió en un mundo donde hay muerte. Y no solamente atravesó la muerte sino que la conquistó. A un Dios que no trae solamente una filosofía sino un estilo de vida y un cambio para nuestra sociedad. ¿Cómo es posible no creer en un Dios en la cruz? ¿Cómo es posible no adorar a un Dios en la cruz? Segundo comentario de Friedrich Nietzsche. Uno en el cual Friedrich Nietzsche empieza a coquetear con la idea de Dios en Así habló Zarathustra o Thus spoke Zarathustra. Donde Friedrich Nietzsche empieza a coquetear un poquito con la idea de Dios y menciona esta frase también algo popular. Yo solo creería en un Dios que supiera bailar. Sabe que es interesante pero quizás Friedrich Nietzsche no conocía a nuestro Dios ya que nuestro Dios es un Dios que sabe danzar. Un Dios que sabe gozar. Un Dios que nos ha creado y que se deleita en su creación. Recuerdo el pueblo de Israel en el éxodo. El pueblo de Israel era un pueblo que estaba acostumbrado a trabajar los siete días de la semana haciendo ladrillos y cuyo valor estaba basado en cuántos ladrillos ellos podían producir. Sin embargo cuando viene la liberación a través de Moisés uno de los primeros mandatos y aspectos de la ley era que hubiera un día de descanso donde se pudiera glorificar y exaltar y celebrar el nombre del Señor. Se empiezan a establecer diversas fiestas hay un año en el de jubileo Dios empieza a traer aún como un mandato el gozo y la alegría una vez más al pueblo de Israel. De hecho el evangelio en el evangelio en sí son mensaje de buenas nuevas un mensaje de alegría de gozo Dios es un Dios que se deleita en su creación. El último comentario que quisiera resaltar es el comentario famoso de Friedrich Nietzsche Dios ha muerto a lo cual creo que Dios le respondería a Friedrich Nietzsche si morí pero morí por ti y resucité al tercer día. Se dice en la historia que Friedrich Nietzsche al final de su vida entró en una locura y en un delirio en lo cual en ocasiones se dice que Friedrich Nietzsche gritaba que él veía a Jesús. La verdad es que no sabemos cómo terminó Friedrich Nietzsche no sé si en su delirio encontró y lo alcanzó la gracia de Dios pero lo que sí es cierto es que en este tiempo estamos celebrando el hecho de que Cristo murió no solamente por aquellas personas que aparentemente tienen una enorme capacidad sino por aquellas personas que sabemos depender de Dios. Dios murió no solamente por aquellos que aparentemente son buenos sino por personas locas como Friedrich Nietzsche. Dios murió por Friedrich Nietzsche. Dios murió por una humanidad hambrienta y sedienta de una significancia en un mundo muy cerrado. Dios murió por Friedrich Nietzsche. Dios murió por ti y por mí y resucitó al tercer día. Dios te bendiga.